Bueno, estamos preparando la caja de Enric y como ya sabéis, la caja de Enric somos todos. Entonces, a Enric ya lo tenemos, que soy yo, pero nos hace falta una caja para empezar el programa. Me vais a ayudar a elegirla. Esta es la opción azul, ¿vale? Esta es la primera y esta es la opción azul. Así que rápidamente mandadme un correo, mandadme un Twitter, mandadme un Facebook, mandadme lo que queráis, pero por favor, ayudadme con qué caja nos quedamos para la caja de Enric.